¿Su nombre? Buenas noches. Yo me llamo Gerard. ¿El Gerard? ¿Gerard cuánto? Álvarez. Gerard Álvarez, ¿cómo estás? De la gloria. Bien, bien, bien. ¿Los saludamos? Bien, bien. Gran partido. Un poco triste, pero bien, dentro de todo, el equipo le puso, tratamos de hacer algunas modificaciones, pero nada, son cosas del partido que hay que ir aprendiendo y mejorando. Hay que pensar también de que hay equipos que en segunda y en tercera son verderas primeras. Mejor es que primera acá en la chupalla también hay que decirlo. Sí, sí, sí. Se dice con mucho respeto a los otros clubes también. Sí. Se alma muy bien y ahora van por la comunal, campeonato comunal que está abierto para todo el equipo de la chupalla. Sí, para ustedes, para la Ustaro. Ahora vamos a tratar de ver el tema de las posiciones, de algunos jugadores que estaban, algunos no querían jugar en las piezas que queríamos, pero esto es así. O sea, se gana, se pierde, pero de todo se saca una lección. Lo que pasa es que es difícil perder también, estar levantando copas y de repente perder un encuentro que los segundos tiempos lo tuvieron dominado prácticamente. Tuvieron ocasiones de gol. Claro, sí, lo que pasa es que claro, no se supo aprovechar bien, pero yo creo que vamos a aprender, vamos a salir de... Tuvieron el 4 a 3. Yo creo que hoy han jugado más de 40 minutos, puede haber sido empate en el segundo tiempo y la cosa puede haber sido distinta. Claro, no, es que por eso son cosas del partido que uno se pone nervioso, es al momento chutear y todo, así que... Pero esto es el fútbol amateur, pues, muchachos. Esto es el fútbol amateur, la pasión. Y la gloria arriba siempre tiene que estar. Mañana vamos a ver la gloria navale con Reñaca en la primera acá. Sí, ahí vamos a estar apoyando. Y vi independencia con el cuadro de 89, que es dos grandes partidos acá en este sector. Vamos a estar con toda la fe y ahí apoyando. Un saludo a alguien en esta hora de la noche. A mi familia, a mi señora. Y la copa grande y bonita que se llama también, pues, a la barra que la acompañó. Sí, y a la barra igual que vino a apoyar y todo, que siempre los aguante a todos lados. ¿A dónde vamos? Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Y que tengan un buen regreso a Gloria Navale y nos estaremos viendo mañana acá en este mismo sector. Sí, ahí vamos a estar. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, con la imagen del profe de Gloria Navale, todo descantado se retira de acá del sector del complejo deportivo de las H.